Vamos a ver cómo jugamos a Mammoth. Dentro de esta cajita encontramos lo siguiente. Unas reglas, una pequeña baraja de cartas y un Snoop Spear, que es un juego de bolsillo para probar, ¿vale? Aquí tenemos también la clase alemán. Y vamos a ver cómo son estas cartas. Este es todo el contenido de Mammoth, ¿vale? Por un lado tenemos las cartas de resumen, que son estas de aquí, que nos indican para cada animal cuántos animales, cuántas cartas hay de él, ¿vale? Por ejemplo, de Mammoth hay dos cartas, tenemos tres osos, cuatro ciervos, cinco tigres dientes de sabre, seis liebres, siete ardillas, ocho, la verdad que en inglés pone Goffers, pero la traducción así como algo, tuzas, ratones, es algo raro, como podéis ver aquí. Y por último tenemos nueve ratones. Estas cartas, por su anverso, podremos ver la extinción. La extinción simplemente, veis que aquí, esta carta tiene color, si la volteamos, el animal quedó extinto. Si hemos usado todas las cartas, todas las cartas, perdón, usaremos este lado de la cara. Luego tenemos las cartas de juego, que son estas de aquí, como decíamos, hay tantas como su número indica. Y por último, los dinosaurios. Mammoth es un juego de tres a siete jugadores, con una duración aproximada de unos 20 minutos, en el que intentaremos ser el más tramposo, digamos, de nuestros compañeros para descartarnos todas las cartas que tengamos en mano. Es una versión del juego conocido como mentiroso, en el que deberemos ir bajando cartas, descartándolas, intentando que nuestro siguiente jugador, el jugador que esté a nuestra izquierda, nos crea o no nos crea, para ver si nos levanta o no nos levanta nuestro farol. Es un juego de bluffing. Para ello, básicamente, en función del número de jugadores, montaremos un setup u otro, quitando algunas especies o quitando algunos dinosaurios. Con nuestras cartas en mano bajaremos, diremos el número de animales que bajamos, y nuestro jugador, el siguiente, el jugador de nuestra izquierda, nos dirá si nos cree o no nos cree. Si nos cree, intentará levantar para ver el farol que hemos lanzado, y en función de lo que levante, se ejecutará una acción u otra. Antes de preparar el setup, vamos a ver qué hace cada una de las cartas de dinosaurios, que son la parte más importante del juego, y luego montamos una partida de ejemplo. Si empezamos a ver los dinosaurios, empezaríamos, por ejemplo, con el Brontosaurus, este de aquí, que lo que indica es que el jugador que había jugado la carta, el jugador anterior, se lleva todas las cartas de la manada que estamos formando, así que si yo, por ejemplo, he lanzado estas tres, y este Brontosaurus, y el siguiente jugador levanten, y ve esta carta de aquí, seré yo quien me las lleve, ¿vale? Es el jugador anterior. Si en cambio saliese el Pterosaurus, esta de aquí, sería el jugador activo quien se llevase toda la manada. Fuera verdad o fuera mentira lo que hubiera lanzado el jugador anterior, él sería quien se los llevase todos, ¿vale? Si vemos el Triceratops, lo que hará es que el jugador activo decidirá quién se debe llevar la manada que estamos montando, así que esta es beneficiaria tanto para el jugador que se marcó el farol, como para el jugador activo que lo intentó desvelar. Luego tenemos el Stegosaurus, aquí lo vemos, que hará que el jugador activo coja toda la manada, la mezcle, y repartirá una carta a cada jugador, ¿vale? Empezando por el jugador que está a su izquierda. Después de esto, cada jugador tendrá que coger esas cartas y se las llevará en mano. Así que si volvemos a ejemplo antes, yo he lanzado estas tres cartas, más el Stegosaurus, si al levantar resulta esa vez el Stego, yo cogería estas cartas, las mezclaría, repartiría una a cada uno, y esas las volviéramos a tener en mano. A continuación vemos el Stegosaurus, este de aquí. Si al desvelar una carta sale el Stegosaurus, lo que haremos será coger toda la manada sin mirarlas, boca abajo la pondremos en una pila en el centro de la mesa, y el jugador activo empezará una nueva manada. Si en la siguiente manada alguien tiene que rellevarse toda la pila, se llevará tanto la nueva como la que hayamos dejado en el centro de la mesa. Y por último tenemos el Stegosaurus Rex, este tan mono de aquí, que lo que hará es coger toda la manada que estemos montando en ese momento, y la llevará directamente a la extinción. Como hemos visto, si imaginemos que hemos lanzado estos y salió el Stegosaurus Rex, pues estas tres las moviéramos debajo de su carta de resumen. En el momento en que el Stegosaurus Rex ha movido estas cartas a su sitio, ya el número de cartas de cada animal, del animal que las hayamos ordenado, ha disminuido. Por tanto, para que este animal sea extinto, ya necesitaremos menos cartas. ¿Qué es eso de la extinción? Nos estaréis preguntando. Es tan fácil como cuando un jugador tiene en mano todas las cartas restantes de alguno de los animales, lo declarará, las enseñará a los demás jugadores, y las posicionará en la pila correspondiente. Una vez el animal esté extinto, simplemente voltaremos la carta para dejar su lado de extinción visible. El juego procederá así hasta que un jugador se quede sin cartas. En el momento en que un jugador se quede sin cartas, el jugador siguiente de su izquierda tiene que retarle sí o sí. En el caso de que levante la carta y sea la carta que le ha dicho, ese jugador ganará. En el caso de que sea una mentira, el jugador precedente será quien se lleve las cartas. Y si al levantar sale un dinosaurio, resolveremos la acción y en ese caso veremos cómo quedan las manos para ver si gana o no gana el jugador. También puede darse que al final un jugador recolecte todas las cartas necesarias de alguna de las especies y las descarte enteras y sea el ganador automáticamente. Explicada un poco el funcionamiento y las cartas, vamos a montar una pequeña partida de ejemplo para tres jugadores. Para prepararse también haremos el número de jugadores y haremos lo siguiente. Si somos tres jugadores, como va a ser nuestro ejemplo, lo que haremos será quitar los ratones y los topos estos que hemos dicho anteriormente y pondremos tres cartas al azar de los seis dinosaurios disponibles. Con las cartas que nos quedan aquí repartiríamos diez cartas a cada jugador. Si ponemos cuatro o cinco jugadores lo que haríamos sería quitar solo los ratones, pondríamos cinco dinosaurios en juego y repartiríamos diez u ocho cartas y para seis o siete jugadores jugaríamos con todos los animales. Para seis tendríamos cuatro de los seis dinosaurios y repartiríamos ocho a cada jugador y para siete lo que tendríamos sería todos los animales, cinco dinosaurios y entonces repartiríamos siete cartas a cada jugador. Yo voy a hacer el setup para tres, así que esto de aquí lo quito del juego, quito sus cartas de resumen, cogemos tres dinosaurios al azar, los demás los quitamos, los dinosaurios los mezclamos y ahora repartiremos diez cartas a cada jugador. Os he puesto las cartas de resumen aquí abajo para que las veáis mejor que animales están extintos y ya hemos repartido las diez cartas a cada jugador. Imaginemos que es el turno de vuestro jugador de la izquierda y como veis ella tiene dos mamuts, así que lo primero que hará será indicar que estos dos mamuts están extintos, los cogerá, los pondrá debajo de la pila de mamuts y lo volteará. Así que esta primera especie ya estaría extinta. Ahora se lanzará a jugar y por ejemplo dirá aquí lanzo un oso. Yo ahora podría creérmelo o no creérmelo. Si yo me lo creo lanzo más animales encima de este. Por ejemplo, puedo decir otro oso. Ya van dos osos. Como sabéis, cada vez tres por la vez puede ser verdad o mentira. Este jugador va a decir pues yo juego otro oso. Este de aquí no se lo cree ya que dice si yo tengo un oso y en principio lo he jugado yo y aquí habéis jugado un oso cada uno esto debe ser mentira. Así que levantará y verá que efectivamente sí que era un oso. Como este jugador decía la verdad, este jugador será quien se lleve todas las cartas en mano. Entonces cogerá todas las cartas sin que los demás jugadores las vean y se las pondrá en su mano. En este momento como este se llevó todas las cartas que había en la manada será el siguiente jugador quien inicie pero antes este declarará que el oso ya ha sido extinto. Ahora lo mismo cogerá las tres cartas las pondrá debajo del oso y lo programará extinto. Como veis como en todos estos juegos de descarte y de bluffing tenéis que intentar picar a los demás jugadores y saber cuándo os conviene levantar lo que hay en medio y cuándo no. Si levantáis siempre podéis cargaros de cartas que no os sirvan pero si sabéis que tenéis una y los demás jugadores han podido lanzar las demás os servirá para descartaros. Ahora empezaré yo. Yo como me quiero descartar los seis y es que tengo cuatro lo que haré será decir tres liebres. Este jugador dirá dos liebres más y ahora este jugador dirá otras dos liebres. yo ahora por ejemplo no me lo creo y puedo levantar una de estas dos cartas. Recordemos que en función de lo que se levante podría pasar una cosa u otra. Yo levantaré esta de aquí y resulta que era el pterosaurus. Si recordamos el pterosaurus hace que el jugador activo en este caso soy yo me lleve todas las cartas que hay en la mesa. Así que lo que haré será cogerlas me las pondré en mano y revisaré qué había en juego. Veo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis liebres las declararé extintas y voltaré su carta. Como me las he llevado yo las cartas el turno pasa al siguiente jugador. Si en algún momento tenéis todos los dinosaurios esos no se proclaman extintos. ¿Vale? Así que por mucho que los acumuléis no pasará nada. A este jugador se quiere quitar las ardillas dice dos ardillas este lanza dos ardillas más yo voy a lanzar cuatro ardillas más y este va a decir una ardilla más. Este ya no se lo cree y al levantarla verá que este tenía perdón sí que este tenía razón y el otro estaba engañando. Así que todas las cartas irán para este jugador. Como este es el jugador activo ha desvelado y ha visto que este decía que le decía una mentira será él quien empiece una nueva manada. Este cogerá todas sus cartas y se las pondrá en mano. Una, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete. La ardilla también está extinta. Cada vez quedan menos animalitos. Este empieza una manada y dirá los dos ciervos yo diré que otros dos ciervos más y este por ejemplo no me cree. Levantará esta de aquí y verá que he dicho una mentira así que me las comeré yo aún no tendré todos los ciervos pero tengo mis dos dinosaurios. Como ya queda poquito este va a intentar acelerar y va a decir tres dientes de sable de este de aquí el tigre y este jugador va a lanzar el suyo y dice yo también añado uno más yo ahora estaré obligado a levantársela porque si no el jugador ya habrá ganado la partida. Le levanto la carta resulta que decía la verdad me las llevo todas en mano y este jugador ya habrá ganado la partida. Si reublinamos un poco y este no hubiera lanzado los tres tigres dientes de sable podría haber lanzado por ejemplo tres ciervos este no hubiera quedado más remedio que decir otro ciervo yo como tengo dos aquí y en principio aquí habría tres no tengo que levantar porque si no ya gana veo que tiene una mentira se lleva todo en mano empezaré yo por ejemplo digo un ciervo un ciervo dos ciervos ¿vale? y me voy a tocar a mí como veis ahora tendríamos más rondas y lo que no vamos a hacer es jugar las cartas encima de las que ya tengamos así que lo que haremos será jugar nuestras siguientes cartas un poco más alejadas ya que el bluffing y el levantar solo se puede hacer sobre nuestra última mano así que debe quedar bastante bien diferenciada yo digo dos ciervos más este ya no me cree levanta había ciervos se los lleva y mirar a ver si se los puede descartar una, dos, tres y cuatro todos estos van a la extinción también empezará y dirá cuatro dientes de sable este no se lo va a creer le va a levantar imaginemos que levanta un dinosaurio así que no tiene cartas en mano pero primero tenemos que resolver el dinosaurio a ver si este es el ganador o no es el ganador cogeremos todas y las meteremos en su sitio correspondiente aquí el dinosaurio se llevaría a este y como veis no tiene cartas entonces el ganador sería este jugador de aquí dos finales diferentes y yo no he ganado como consejos igual que en todos estos juegos de bluffing tenéis que saber qué tenéis en mano y qué podéis intentar sacar de los demás jugadores si siempre levantáis como os he dicho os vais a cargar de cartas tenéis que saber cuándo levantar si tenéis ya un diente de sable por ejemplo en mano y os faltan los demás empezar jugando otras cartas e intentar levantar cuando ya creáis que hay suficientes encima de la mesa se puede dar el caso de que no haya ninguno y tengáis unos amigos muy mentirosos también no empezar siempre mintiendo porque al final os pillarán y sobre todo para las rondas finales que os interesa mejor llevar un poco el tiempo de la partida si empezáis mintiendo y la primera os pillan ya vais a la cola de los demás y en mi opinión la verdad que es un juego que visualmente sí que entra muy bien por los ojos los colorines y tal pero al ser simplemente una variante del mentiroso hay 300 juegos parecidos lo tenéis en dados como el perudo tenéis este cualquiera de mentir es muy parecido ¿qué han hecho? han añadido los dinosaurios para hacer un poquito esas variantes de que no siempre puedas levantar y decir si es verdad o es mentira hay una tercera pata que es hay un dinosaurio y el dinosaurio realiza una acción y eso es lo que da un poquito de chicha al juego así que si os gustan este tipo de juegos podéis probarlo a ver qué tal con esta variante de los dinosaurios si no sois muy amigos del bluffing no juguéis directamente yo jugué unas cuantas partidas al inicio no las acabo de convencer y se quedó ahí para jugar con niños pues está bastante bien porque es a partir de 7 años los colores les gustarán y las reglas son muy sencillas así que si es por ese lado pues entonces sí que os lo aconsejaría y nada como hago mis vídeos de youtube sé que es triste pedir pero más triste es lo que hemos hecho con todos los animales durante tantos años y todos aquellos que hemos extinto así que si te ha gustado el juego dale like